Los próximos 17 y 18 de noviembre tendrá lugar la cita anual del comercio exterior de Andalucía Extenda Global. Este año hay que acudir a Extenda Global porque una vez más es la cita inexcusable del sector empresarial andaluz. Extenda Global pone en común con todas las empresas andaluzas cuáles son los temas de máxima actualidad. Es un encuentro en el que traemos a toda nuestra red exterior para contar cuáles son las oportunidades más importantes en los mercados en los que estamos presentes. Actualmente llegamos a 62 mercados a nivel internacional. No solamente eso, sino que además organizamos una ronda de sesiones componentes de máximo nivel. También vamos a tener la oportunidad en Extenda Global este año de tener una zona expositiva a la que accederán las empresas andaluzas para reunirse con los interlocutores que pueden prestarles servicios a la hora de salir a los mercados internacionales y muy importante, podrán reunirse con los directores de nuestras oficinas y antenas. Este evento vuelve a su modalidad presencial tras un 2020 afectado por la pandemia de la COVID y que por primera vez tuvo un formato digital. Es la cita para cualquier empresa que está pensando en exportar. Extenda Global está dirigido a cualquier empresa andaluza que tenga en sus planes la internacionalización independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del sector de actividad al que se dedique o independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentre en su proceso de internacionalización. Está dirigido tanto a startups que estén planteándose conseguir inversores internacionales como a empresas que llevan muchos años exportando pero que quieren diversificar el destino de sus exportaciones o empresas que están comenzando a exportar. ¿Por qué? Pues porque en Extenda Global tendrán la posibilidad de conseguir información tanto para su sector como para su etapa en el proceso de internacionalización como de todos los destinos a los que quieran dirigirse. Además de inscribirse es interesante concretar las reuniones, un evento para aprovechar al máximo el networking. Los pasos que debe seguir una empresa que quiera inscribirse en Extenda Global pues lo primero es acceder a la página web de Extenda, acceder a la página web de Extenda Global. Una vez que ha accedido darse de alta y ahí es muy importante que no solamente se registre en el evento sino que se registren también en las sesiones a las que quieren participar y que soliciten reuniones con los directores de las oficinas de las antenas, tanto de las oficinas como de las antenas de Extenda que estarán presentes en el evento. Extenda organiza este encuentro desde hace más de 15 años consiguiendo siempre unos 1.500 participantes de alrededor de 60 países con más de 1.000 entrevistas B2B. ¡Gracias! ¡Gracias!